Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzan y estamos aquí en Hearthstone, me tiraron ayer la expansión nueva del gran torneo y vamos a pillar, tengo 300 moneditas, así que vamos a pillar 3 sobres y así os enseño las cartas que me tocan a ver si hay suerte y eso, básicamente va a ser eso el vídeo, no puedo pillarme 50 sobres como mucha gente porque no me da el partner para más pero bueno, 3 sobres son mejor que nada, así que espero que me toque alguna carta legendaria de estas guapas y nada, vamos a pillar, vale, están aquí marcados ya, el gran torneo de última expansión, compramos a ver, porque va un poquito mal todavía, joder, ayer los servidores sí que iban mal, mal, mal y hoy me he metido ahora y uff, me va costando, vale, tenemos uno por ahí, no me ha quitado ni el oro de hecho, ni las monedas así que a ver vale, me ha pillado 100 otro pillado y vamos a coger el último que me puedo permitir autorízate su perro perfecto vale, si lo veis, fijáis, ha ido moviéndose por aquí ok, no me quedan más monedas vale, pues vamos a abrirlos a ver si tengo suerte y eso, alguna legendaria a ver que dice aquí el Kilion, este, Fondragón Badino, como se llame que nunca me acuerdo del nombre, tío a ver que tenemos escudero de poca monta vale, inspirar más uno de ataque teniente guarda huesos oh, está rara veladora argenta, no puedo atacar inspirar, puedo atacar de forma normal este turno vale, solo atacar cuando usamos el poder de héroe en el caballero silencioso campeona sagrada obtiene más dos de ataque cada vez que se sana a un personaje esta está muy guay, eh para sacer mola y además el dibujo está muy chulo también vale, primer primer sobre a ver que tenemos en este pillaje, añade dos cartas de clase aleatorias a tu mano de la clase de tu oponente azote de guerrero inflige tres puntos de daño obtienes tres puntos de armadura no está mal asaltante baldir obtiene más dos más dos con el inspirar el fribundo de hielo y otra campeona sagrada de estas de sacer vale tengo que hacerme un mazo de sacer algún día así que bueno esa me puede venir bien y ahora aquí si tenemos más suerte tritulador del vacío destruye un espíritu relatorio de cada jugador chamán conocimiento ancestral roba dos cartas otra campeona sagrada en serio en serio en el mismo sobre dos iguales y de tres me han salido uno de estos en cada uno y valeroso de entrañas obtiene un punto de daño con el combo meh bueno cartas muy normales no me han salido vamos a ver si se pone esto guay que va con lag y eso y desencanto la nueva vale colección desencanto la que me sobra tío es encantar cuidado vale vale va con retraso ahora pues nada más gente esto ha sido todo por hoy abriendo aquí tres sobres y nada mañana subiré la nueva pelea de taberna que pongan y a lo largo de la semana pues también iré jugando algunas partidas con rango que tengo que subir al rango 20 que se acaba el final de mes además ahora van a dar un cofre especial que no sé qué traerá y eso muchas gracias por verme podéis comentar darle un like suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y nada más un saludo a todos adiós gracias gracias gracias